Buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la cauda Era preso del mundo y sus vicios, y en el mundo de error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida I'm tired of thinking Ya sé que triste me ha hallado, vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana, y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo, son bonitas pero pasajeras Como estrellas cuando llega el día, que no deja mi rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida